Hola, mi nombre es Juan Pablo Lepe, soy abogado y en esta oportunidad quisiera invitarlos a un curso que vamos a ofrecer junto con la editorial Tirant. Es un curso de actualización en normativa y tendencias de aplicación del derecho ambiental. El curso va a constar de seis módulos sobre seis digamos materias distintas sobre seis temas. Va a comenzar el día 28 de octubre y va a abordar específicamente la situación de la ley REP, de la ley marco de gestión de residuos, módulo que va a estar a cargo del profesor Rodrigo Rupert. Vamos a revisar la ley del servicio de biodiversidad y áreas protegidas que está pronta a ser publicada. Ese módulo va a estar a cargo de la profesora Lorna Puchel. Vamos también a destinar un módulo al estudio de la regulación y situación práctica de los humedales y humedales urbanos, que va a estar a cargo del ministro Iván Hunter. Y por mi parte, yo les voy a hablar, digamos, de los delitos ambientales que se crearon ahora con la ley 21.595. Además, también les voy a contar un poco cuáles son las tendencias más o menos recientes en materia de recursos de protección ambiental. Y asimismo, voy a contarles también de cómo se va incorporando la variable del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Los esperamos. Ojalá se entusiasmen.